El acuerdo de parte de Rehen y la Concertación, junto con la rápida reacción del Ejecutivo y la UDI, han llevado a muchos a pensar que ninguna de las dos propuestas cambiará efectivamente al sistema electoral. Pero hay otros, en cambio, que creen que está claro que vendrá un cambio al binominal. Que eso lo hagan porque quieren crearle un problema, digamos, al gobierno, porque quieren diferenciarse la UDI o no, a mí eso no me importa mucho. Lo que me importa es la gran mayoría de la clase política, por decirlo así, o de los partidos políticos, está manifestando proyectos concretos para terminar con el binominal. Yo no descarto que en lo menos el acuerdo tenga algo de venganza, pero yo creo que este es un acuerdo para revitalizar a nuestro sistema político. Pero también habría un interés específico de ambas propuestas. Salir al paso de las corrientes que quieren una nueva constitución, y especialmente una asamblea constituyente. Aquí el sistema es el que está cuestionado, Tomás. Y nos pueden reemplazar por una asamblea constituyente a la boliviana. En que lleguen los grupos cantantes, unos grupos de mimos del centro, ningún profesor de derecho de ninguna parte, más de un loco, y terminar con una constitución como la de la señora Kirchner. La legitimidad no la da solo un consenso de parlamentarios. Eso no tiene legitimidad, sino implica un cambio en los otros elementos de la constitución, es decir, una nueva constitución. Otra lista de la discusión es de dónde finalmente podría venir ese cambio. Esta idea de que es posible y necesario producir los cambios con la moderación, con la lógica pactista que ha tenido, la transición, parece prudente y parece lógico. Si no nos ponemos de acuerdo en abrir una ventana, vamos a tener problemas en cómo vamos a controlar la puerta. Es muy difícil que los incumbentes, los que están directamente concernidos por esto, sean capaces de cambiar las reglas en un sentido que pueda ponerlos en dificultad. Distintas visiones sobre dos proyectos de reforma al sistema binominal. Muchos creen que es bueno hablar de cambio. La pregunta es cuál. Francesco Gazzella, CNN Chile. ¿Qué es lo que 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 es lo que